Entonces, ¿qué pasó para que las mujeres llegáramos a esa conclusión de odiar tanto nuestros cuerpos? Y la verdad es que desde que somos muy chiquitas que empezamos a mirar a las princesas de Disney y, oh, son todas flacas y todas tienen vestidos divinos y se casan con un príncipe. Y después jugamos con Barbies y todas, desde la Barbie modelo hasta la Barbie veterinaria, todas tienen el mismo cuerpo. El vestido no les marca nada porque no tienen nada, no tienen ni pezones. Piensen en eso la próxima vez que le regalan una Barbie a una niña, es solo un consejo. Y después prendemos la tele y todas las actrices son flacas, las conductoras de los noticieros son flacas y todas tienen ropa divina. Pero cuando nosotras crecemos y vamos a comprar ropa, nos encontramos con que el talle más grande de los pantalones no nos sube de las rodillas y el vestidito, talle único, nos queda de remera. Entonces es bastante lógico que en algún punto empecemos a tener fantasías con literalmente mutilarnos el cuerpo con un cuchillo. Pero el problema, y quizás es lo que tenemos que empezar a comprender, que lo que estamos haciendo es ponerle un vestidito de una Barbie a un oso de peluche. Obvio que le va a quedar como el orto. ¿Le va a quedar como el orto? ¿Es feo el oso de peluche? ¿No vale la pena el oso de peluche? Y lo que de verdad pasa y lo que de verdad tenemos que entender es que en este caso la industria de la muda de las Barbies está fabricando vestidos muy chiquititos. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿A qué industria se parece la industria de las Barbies? Muy bien. A la nuestra, y lo van a ver a continuación, en donde todas las marcas de los shoppings utilizan para sus temporadas de primavera, verano, 2017, 2018, un solo tipo de mujer, un solo tipo de belleza. Siguen sin cumplir la ley de talles y en algún momento yo espero que se hagan cargo, que son uno de los principales responsables de todas las pibas que se enferman y se mueren por año por intentar alcanzar estos estándares. Y quiero hacer una breve aclaración porque sé que va a surgir este comentario. Mi crítica no es hacia la delgadez. Mi crítica no es hacia el cuerpo de ninguna de estas mujeres ni de ninguna mujer. Mi crítica es a que al día de hoy seguimos teniendo que tolerar estas cosas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando yo subo dibujos como el que va a aparecer a continuación, hay un montón de gente que me critica y que me bardea porque aparentemente yo fomento una vida poco saludable, de ebriedad y obesidad mórbida. Van a ser todas gordas por tu culpa, Copé. Y esta palabra, lo saludable, lo saludable es algo que surge mucho los que usen Instagram o redes sociales, toda esta movida de gente fit y todo es saludable ahora, ¿no? Entonces aparentemente tenemos una idea de que lo saludable es dejar de comer harinas y dejar de comer carbohidratos, por ejemplo, o hacer fideos de zucchini, o ponerle arándanos. Le ponemos arándanos a todo, todo lleva arándanos. No son tan ricos los arándanos. Blanqueémoslo de una vez. No están tan buenos. Pero también tienen conceptos muy extraños como el de cheat meal. Cheat meal en inglés es como comida trampa. Entonces aparentemente si vos te comes un chocolate le estás haciendo trampa a la vida. ¿Eso es saludable? Yo me pregunto, mientras analizamos por qué, cuando googleamos mujeres comiendo ensaladas, todas están tan contentas, sobre todo esta última, que está a punto de tener un orgasmo con una lechuga. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Entonces, ¿qué es lo saludable? Realmente, ¿qué es lo saludable? Es saludable sentarte con tus amigas a tomar una birra y sentirte culpable y pensar en mañana cómo vas a entrenar, porque si no sos una gorda horrible y fea y no valés nada. Y yo creo que no, que frente a todo esto que nos la pasamos viendo de consejos, que son consejos medio raros porque están en un tono, un toque imperativo, entonces son más bien órdenes, ¿no? Como, bajá tres kilos en cinco días, conseguí el cuerpo perfecto, llegá al verano sin celulitis. Yo establecí mi propio tip, mi propio consejo, y se los voy a mostrar a continuación, y es rompe todo. No se asusten los defensores de las paredes y los patrulleros. No estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando de otra cosa. Rompe todo, en primer lugar, que tengas aprendido de vos. Todo eso que naturalizás y te mirás al espejo y te repetís que estás gorda, que estás fea, pará con eso. Yo sé que es difícil, no se logra de un día para otro, pero de verdad es mucho más sano y mucho más lindo mirarte y decirte que estás buenísima, aunque no te lo creas ni de cerca, que castigarte durante diez días porque te comiste un alfajor. Rompe y rompamos entre todos todo lo que tenga que ver con una dieta. Chicos, comer sano no es lo mismo que hacer dieta. Nada a lo que le digamos régimen puede estar bien, nunca jamás en la vida. Hacer una dieta hace mal. Y sobre todo rompamos con estos consejos nutricionales que no pedimos. Hoy en día todo el mundo te dice lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer. Y sobre todo estos consejos nutricionales hay que romperlos cuando no vienen de un profesional de la salud. Hay que dejar de denunciar tantas fotos en pezones en Instagram y empezar a denunciar más cuentas que fomentan desórdenes alimenticios. Rompamos con seguir repitiendo nosotras los mismos estándares, de juntarnos con nuestras amigas y estoy re gorda, soy horrible y yo también. Y con esta idea de que tenemos que decir que hay que llegar al verano. La única manera de no llegar al verano es morirte entre el otoño y la primavera. Si llegaste al verano vivo y viva, estás en todo tu derecho de pasearte en ojete por donde se te cante el idem. Esto soy yo, no soy fit para nada, me chupa ambos pechos ser fit. Pero la verdad es que estoy tan atravesada por todo esto que hay una enorme parte de mí que quiere entrar y ponerme una remera como cuando estaba en Villa Gesell y Gastón me dijo que le daban impresión mis estrías. Pero hoy en día decido mostrárselas porque entiendo que es mucho más importante estar bailando un tema de Britney mientras espero las empanadas, que verme flaca. Porque realmente quiero contagiarles esto de que nosotros mismos tenemos que cambiar el contenido que consumimos. Si nosotras seguimos subiendo la foto en la que más metimos la panza y todos los filtros que nos tapan nuestro cuerpo eso nunca va a cambiar y nunca vamos a dejar de vivir en un mundo en el cual dibujar un culo con celulitis termina siendo una especie de acto político y un gesto de sororidad enorme que ustedes pueden y tienen que tener. Suban las fotos en donde se les ve el culo, las tetas, la panza, las estrías, la celulitis y todos nuestros cuerpos que son todos muy distintos y son todos muy hermosos pero reales. Porque de verdad el amor propio no es para nosotras solas sino que de verdad es un acto enorme de valentía y de rebeldía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.